Virgo, Virgo en realidad está gobernado por los asteroides, antiguamente queridos Virgos se pensaba y muchos astrólogos todavía dicen sin sintonizarse con el tercer milenio que es Mercurio quien gobierna a Virgo, no, 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 hay un cinturón de asteroides que queda exactamente entre Marte yendo hacia Júpiter, ahí a la derecha, ahí están los asteroides, ese cinturón de asteroides se propone querido Virgo como un planeta que explotó, pero en realidad pensamos ahora que las ondas han pasado por allí que es la atracción gravitacional de Júpiter la que mantiene los asteroides dando vueltas, hablemos del asteroide que hace que tú seas tan magnífico cuando cortas con una relación, se llama Vesta, es el asteroide de los rompimientos, tiene que haber uno que nos ayude a recuperarnos para volver a ser el ser iluminado y tener la paz que habían en tu corazón, de manera que es el asteroide de hasta aquí llegué yo, corte contigo, el que gobierna por estos días a los amados Virgos, el asteroide tiene que ver con un corte puntual, en la baraja tanto en la española como en el tarot, la carta de las de espadas es la del corte puntual, pero es un corte con triunfo, porque en la baraja española las de espadas representa Virgo triunfo, triunfo, saldré triunfante cuando termine las relaciones como debe ser hecho, bajo la luz del asteroide Vesta, pero también bajo la luz divina que habita en mi corazón, repite eso, amado Virgo, cuando termines una relación, o te vayas.